El Pabellón Nacional El Pabellón Nacional Gracias a su servicio militar Ahora pues ha logrado este premio importante Y el ejército a través de sus aliados Que es el grupo Quito Que es el Instituto de Tecnología Von Braun Con su director el señor economista José Linares Que en esta oportunidad está acá El señor Linares Y nuestro señor Teniente Coronel Herrera En representación del almirante Peralta Del Instituto Superior Tecnológico Público de la Fuerza Armada Se hacen presentes pues para homenajarle a usted Y ese reconocimiento de todos los soldados del ejército del Perú En tal sentido Nuestro reconocimiento y agradecimiento En nombre del comando del ejército Gracias Se lo debo a muchas cosas Muchos factores que marcaron Que marcaron en mi vida Uno de ellos creo que es El haber pertenecido al ejército peruano Creo que ha sido también Clave fundamental en mi vida Para poder de alguna forma Obtener este premio Porque el ejército En realidad Tuvo mucho que ver en mi persona Ya sea en el carácter En mi comportamiento En mi día a día Para con los demás Así que en cierta forma Aparte de este premio Se lo debo mucho al ejército peruano ¿Qué mensaje le dirías a los jóvenes Que como tú Tengan que triunfo? Que es muy bueno Poder entregarle Parte de tu vida A esta linda tierra Como es el Perú Y que mejor que hacerlo sirviendo Porque Realmente No es que tú entregas tu vida Sino que realmente El Perú El ejército Te enseña mucho A ti como persona Te va a enseñar demasiado Y todos esos valores Que tú logres rescatarte Van a servir Para tu vida diaria Ya sea lo que sea Que quieras hacer El ejército De todas maneras Te va a servir En el futuro Que tú logres rescatarte De todas maneras Que tú logres rescatarte Que tú logres rescatarte Que tú logres rescatos Que tú logres rescatarte Sino like No